Bueno, en primer lugar, felicitar a ambos equipos, en especial al equipo de Turquía. Subieron a aprovechar las oportunidades que nosotros les dimos. No subimos nuestro equipo cerrando set y manteniendo una ventaja que en los dos primeros set teníamos. Tenemos que trabajar duro si queremos hacer un buen papel aquí en este mundial. Pero nada, mañana es otro partido y salir a ganar y darlo todo contra Argentina, que es un gran rival también.